Hola a todos, ¿cómo están? Soy Erika, espero que estén muy bien y hoy les traigo esta rica ensalada de rompope con cereza. Vamos a ocupar dos sobres de gelatina de salle sabor rompope para prepararse en un litro de leche cada una y también un sobre de gelatina sabor cereza para prepararse en un litro de agua. Yo tengo dos litros de leche y un litro de agua. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a diluir en un litro de leche súper caliente los dos sobres de gelatina sabor rompope de la marca de salles. Si tú gustas esta gelatina la puedes encontrar con Vianney Palacios en el baúl de Jave en Facebook. Aquí también tengo este que es una esencia y sabor de rompope de la marca de salles también. Esta es opcional si ustedes la quieren agregar. Le vamos a remover muy bien y la vamos a reservar. Ahora en el litro de agua caliente vamos a disolver la gelatina de cereza. La vamos a remover muy bien y vamos a reservar mientras preparamos lo siguiente. en un bol vamos a poner la gelatina que ya habíamos preparado de rompope en un litro y le vamos a añadir un litro más de leche. Lo vamos a remover muy bien hasta que se integre perfectamente para que se integren los dos litros de leche y lo vamos a reservar. Mientras tanto yo aquí tengo dos refractarios en los cuales les voy a untar un poquito de aceite y lo voy a untar por todo el molde con una servilleta de papel. Aquí si vemos que tiene mucho aceite se lo podemos quitar con otro pedacito de papel. Aquí lo vamos a untar todo en los dos recipientes. Esto nos va a ayudar para que se pueda desmoldar perfectamente la gelatina. Aquí se lo vamos untando en todo todo todo. Ya que lo tengamos listo le vamos a vaciar aquí las gelatinas y las vamos a llevar a refrigerar de preferencia de un día a otro. Este fueron dos litros donde aquí me ocupo perfectamente. Lo único que tuvo es que la verdad quedó un poquito muy alta la gelatina y entonces lo vamos a recortar. Ya que esté lista lo vamos a llevar a refrigerar. Ahora en el otro molde que teníamos aquí en el otro refractario vamos a vaciar la gelatina de sabor cereza y la vamos a llevar a refrigerar también prácticamente toda la noche para que quede mucho mejor nuestra gelatina. Y aquí está. Es de un día para otro y ahora lo que voy a hacer es que me voy a apoyar de un vaso con agua en el cual voy a estar sumergiendo el cuchillo con el que vamos a cortar la gelatina. Esto es para que nos ayude y no se quede pegada la gelatina al cuchillo. Ahí está. Le voy a estar. Ustedes van a estar viendo que voy a estar pasando el cuchillo hacia el lado izquierdo y esto es para humedecerlo y que no se pegue a la gelatina. Se nos va a despegar mucho mejor la gelatina de sabor de leche porque por la grasita de la leche este va a estar un poquito mejor. No se va a pegar tanto al molde pero vamos a procurar que no se nos pegue tanto. Vamos a partirlo en cubitos y nos vamos a ayudar de una espátula o de una miserable y le vamos a ir tallando en la parte de abajo para que se despegue perfectamente. Y lo mismo vamos a hacer con la gelatina de sabor rompope. Se los recomiendo mucho esta rica ensalada de gelatina de rompope con cereza. Quedó de verdad riquísima. Lo que sí les recomiendo es que la preparen y la dejen un buen rato en el refrigerador para que se concentren perfectamente los sabores. Vamos de nuevo a hacer por la orilla para que se despegue. Esto se pudo haber hecho perfectamente. Y miren aquí vamos a empezar a cortar. Vamos a hacer los cubitos pero como les digo que esta quedó un poquito más alta entonces lo que voy a hacer es que también voy a cortarlo en dos los que vayan saliendo. Así. Espero que les agrade esta rica y deliciosa ensalada de gelatina. Espero que les agrade el sabor. Ustedes pueden utilizar cualquier otro sabor. Miren aquí es lo que les comento. Quedó un poquito alta entonces lo que voy a hacer es partirla en dos y así lo voy a hacer todo todo este cuadro. Ya que lo tengo listo aquí lo voy a reservar en este refractario. Mientras tanto en un recipiente voy a vaciar una leche evaporada de 367 gramos o mililitros. También una leche condensada a la lechera que son 387 mililitros. Y una taza de crema ácida o sour cream. Aquí la voy a poner y la vamos a remover muy bien para integrar perfectamente todo esto. Si ustedes gustan también lo pueden licuar. Yo en esta ocasión lo hice así simplemente con el globo batidor. Ya que lo tengamos listo lo vamos a vaciar a un recipiente. Vamos a vaciar las dos gelatinas. Las vamos a tratar de pues ahora sí que todo esté mezclado perfectamente. Todos los cubitos. Le vamos a vaciar aquí también la leche. La vamos a revolver un poquito. Le voy a poner dos manzanas que tenía ya picadas en cuadritos. Y lo vamos a llevar a refrigerar. Así es como la vamos a refrigerar para que se concentren los sabores. Ya cuando la vayamos a servir yo aquí estoy utilizando un refractario amplio extendido en el cual voy a vaciar toda la mezcla. Como les comento yo la preparé por la tarde noche aproximadamente a las 7 de la noche. Y si ustedes gustan la pueden reservar todo el tiempo en el refrigerador para que esté al otro día con todo el sabor a todo lo que da. De verdad se los recomiendo que la dejen reposar para que el sabor quede mucho más rico. Esta es una simple sugerencia de una ensalada. Ustedes pueden agregar, pueden quitar lo que ustedes gusten. Este es simplemente ideas para que ustedes puedan desarrollarlas. Yo aquí para presentarlo estoy utilizando uvas pasas. También le voy a agregar nueces troceadas. Y al final también para darle otro poquito más de contraste rojo voy a utilizar cerezas en almíbar. Y pues este es el final. Espero que les agrade en esta rica y deliciosa ensalada. Ahora para estas fiestas navideñas. Miren aquí está. Espero que les agrade esta rica y deliciosa ensalada de gelatina sabor rompope y cereza. Ahora verán como las vamos a servir. Nos apoyamos con un cucharón. Cucharón. Lo vamos poniendo en vasitos. En este caso yo estoy utilizando flaneras. Y así es como vamos a servir. Esto también puede ser una opción para venta. Queda muy rico la verdad. Y pues espero que les guste. Le den clic a la campanita para que se active. Y YouTube les notifique cuando sube algún video. También no olviden dejarme algún comentario. Su dedito arriba. Y si comparten los videos que subo. Pues estaría agradecida. Así estaríamos creciendo en nuestro grupo. Que estén muy bien. Adiós.